La vida y el triste final de Jeremy Slade Nacido en el océano atlántico, Jeremy Slade también tenía una vista del océano pacífico cuando vivía en Malibú, California. Entre océanos ha viajado por el mundo. Asistió a una academia militar. Se unió a la marina de los Estados Unidos a los 16 años. Y apenas cuando tenía 18, fue cuando su destructor se unió a la invasión de Normandía el día D, el 6 de junio de 1944. A bordo de ese destructor, en la playa de Omaha ese día, prometió que si sobrevivía al ataque, haría de su vida una serie interminable de aventuras. Ha cumplido esa promesa con aventuras como salvavidas, instructor de natación, la primera persona en cruzar a nado en Long Line Land Sound después de la guerra. Ha sido graduado universitario con honores en inglés. Ha sido también escritor, compositor, guionista, locutor de radio, actor y director. Después de la guerra, asistió a la universidad de St. Lawrence y se graduó con honores. Fue presidente del cuerpo estudiantil, editor de la revista literaria de la universidad, jugador de fútbol y entrenador de campo del único equipo del primer año invicto en la historia de la escuela. Una personalidad de radio del campus en su último año, se casó con la reina del baile de su fraternidad. Elegido para la sociedad de honor de la escuela, era un gran hombre en el campus. Después de graduarse, se convirtió en un locutor deportivo de radio profesional y DJ para las filiales de las cadenas CBS y ABC. Mientras formaba una familia, que finalmente incluyó a tres hijos y dos hijas. Pero desafortunadamente, el matrimonio terminó en divorcio. Cuando era un hombre joven con una familia en crecimiento, tuvo una carrera prometedora como ejecutivo en relaciones públicas en WR Grace & Co. Durante seis años, trabajó para Grace como gerente de viajes de su presidente, Peter Grace. Luego se unió a Grace Steamship Line y se mudó con su familia a Lima, Perú. Mientras estuvo en Perú, se unió a un grupo de teatro profesional y se involucró con la producción de The Rainmaker en el teatro profesional de idioma inglés en Lima. Fue galardonado con el Tia Juanacote, el equivalente peruano a los premios Tony, por su interpretación del personaje Starbuck. Después de un año de entrenamiento, dejó WR Grace para seguir una carrera teatral y fue elegido para un papel pequeño y significativo en la obra ganadora del premio Pulitzer, Lou Hongwar Angel, en Broadway, donde realizó hasta 254 funciones. Conocido como uno de los miembros más talentosos del grupo de chicos de la playa de Hollywood de la década de los 60, Slade aceleró los corazones femeninos como la estrella de televisión de 1960 en The Aquanauts. Su carrera incluyó numerosos papeles como estrella invitada en populares programas de televisión de las décadas de los 50 y los 60. Fue estrella invitada en casi 100 programas de televisión y apareció en hasta 20 largometrajes. Si bien, aproximadamente la mitad de sus representaciones han sido pesadas, Jeremy es igualmente hábil en la comedia y ha trabajado con alguno de los mejores en Hollywood. Fue golpeado por Elvis Presley en Muchachas, 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 de 1962. Frankie Avalon se rompió una guitarra en la cabeza en I'll Take Sweden, de 1965. Van Johnson lo golpeó con un tonto en Wives and Lovers, en 1963. John Wayne le disparó en True Great, en 1969. Murió espectacularmente mientras intentaba salvar la vida del duque en The Sons of Ketty Lelder, de 1965. Recibió un disparo entre los ojos de Billy Jack, Tom Lauling en The Bourne Losers, en 1967. Y se incendió en The Lone Mower Man, de 1992. Jeremy escribió la historia cinematográfica de Hell's Angels 69, en 1969. Durante el rodeje de esta película de motociclistas, que describió como un western sobre ruedas, se llegó a romper la pierna y nunca volvió a montar en la moto. Un consumado compositor de country y western, y miembro de BMI, Jeremy, escribió la letra de la canción de Tex Ritter, entre las diez primeras. Just Beyond the Moon, y también escribió la letra de Every Time I Touch, I Wind Up Scratching You, grabado por Glenn Camber, en Capitol Records. Jeremy Slade, tristemente, falleció el 19 de noviembre de 2006, por complicaciones después de una cirugía por cáncer de exófago. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Jeremy Slade. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!